Me dispongo de manera serena, de manera amorosa a volverme introvertida tomo una inspiración profunda para sentir que en este presente, en este instante puedo llevar la atención hacia mi interior hacia este viaje de cada día a la profundidad de mi ser allí donde soy yo el alma eterna la conciencia el ser espiritual conectar con mi esencia desconectar con los sentimientos más puros porque de eso estoy hecha yo voy el alma esa calma, esa armonía en mi interior son posibles son reales son mi estado natural y puedo sentirlo no en el interior de mi mente que sigue trayendo tantos pensamientos sino en el corazón del alma desde donde observo mi mente para que también pueda soltar es desde el alma desde sentir quien soy que esa serenidad que en esa calma vibra el amor más puro suave desinteresado y también más poderoso utilizo estos pensamientos que me recuerdan quien soy para brillar desde ahí en este día maravilloso abro mis ojos y soy yo y la alma la que mira soy el alma la que hoy podría proponerse permanecer en este estado donde la paz es posible el amor es natural y también de manera natural pueden emerger esos gestos de amabilidad de simpleza de gentileza para con todos los demás las almas las almas los animales la naturaleza en general todos necesitan amor y olvidaron que son eso por eso hoy desde esta mirada desde este sentimiento puro desde esta intención preciosa me propongo esos gestos que cada acción esté impregnada de mi naturaleza de algunas de las virtudes y estaré regalando en cada gesto divinidad belleza puedo sentir como en esta trama de la vida cada escena es una oportunidad cada escena puedo sembrar la belleza de las virtudes y esa es mi fragancia natural cuando mi mente y mi corazón vibran juntos en la energía del ser en lo espiritual desde donde puedo conectar con la magia de lo divino cuando el corazón del alma conecta con su hogar de paz con el alma suprema que es la fuente de esa paz el amor es natural es esa energía que todo lo sana que todo lo abraza que todo lo une me recuerdo que es mi naturaleza y con una sonrisa en mi rostro y con este sentimiento de conexión divina me inspiro a dar felicidad me inspiro a ser amable hoy de manera simple de manera pura podría pensar menos podría hablar suave podría sembrar belleza en cada escena sin nada que pedir por el solo hecho de vibrar mi ser en todas partes un shanti un shanti de manera pura que es tu que es un esfuerzo